¿Has oído hablar de la teoría de que la Tierra es plana? Aunque suene ridículo, existe una comunidad entera de terraplanistas que incluye varias celebridades como el rapero B.O.B., el basquetbolista profesional Kyrie Irving y hasta Tila Tequila. Consideremos esta teoría seriamente por un momento. Si la Tierra fuera un disco plano, como esta placa, en el centro podría sentirse bastante normal. Pero a medida que te alejas del medio, la gravedad de la Tierra en forma de disco se inclinaría ligeramente, empujándonos en un ángulo cada vez mayor de regreso hacia el centro. Esta simulación de dinámica Yeti que presentó Visos en su canal de YouTube lo muestra a la perfección. La persona y los edificios obviamente no están en escala, pero mira cómo la gravedad causa que todo esté cada vez más diagonal. Aunque el disco sea totalmente plano, se sentiría como si estuviera luchando para subir una montaña cada vez más empinada. Esto es porque hay más masa más cercano al centro del disco. Los edificios detrás del corredor reflejan cómo se tendrían que construir las estructuras con un ángulo más marcado entre más cerca estén del borde para que las personas sientan que está en ángulo recto con el piso. Así como lo sentimos nosotros en nuestra Tierra redonda. A medida que te acercas al borde, las cosas se ponen más aterradoras. Se sentiría como un precipicio. A pesar de que muchos terraplanistas temen la posibilidad de caer por el borde hacia el espacio, en su Tierra plana, debido a la gravedad, el riesgo realmente sería caer hacia el centro del disco. Pero si logras escalar hasta el borde y pasarlo, en lugar de caer al espacio, por la misma gravedad, ahora sí estarías en un lugar nivelado y agradable. Por supuesto, este modelo no considera el hecho de que esa forma de planeta es imposible. Cualquier cosa tan masiva como la Tierra, si tuviera forma de disco plano, en ese momento colapsa naturalmente y se vuelve a ser una esfera, debido a la fuerza de gravedad. Por eso, en el espacio exterior, todo lo que tiene más de unos cuantos cientos de millas de diámetro es redondo. La Tierra es redonda. Es un hecho.